Luz, Luz, Luz Luz, Luz, Luz Luz, 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 Luz No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Qué es lo que hace nosotros? Nosotros somos muy buenos. Por lo que nosotros sabemos que un país ha sido un país más importante. Pero nosotros nos ayudamos a hacer un país más importante. La humanidad es el país. Se les dañamos el país. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.